¡Aplausos! Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahorrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tuve esta iniciativa A esos semestragos del olor Acercarme sus secuelas de mi cuerpo Y las noches se fue suyo Aún la siento No quiero suerte ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!